Comprá tus monedas en FIFA Jackpot, el sitio más seguro y económico del mercado Quien te garantiza pasarte las monedas con su sistema anti-baneos No existe mejor y más económico sitio de monedas Nuevo video donde vamos a intentar conseguir un muy buen footdraft Y luego vamos a tener 3 sobres garantizados de TOTS de la Liga Santander Falta todavía los sobres de 125.000 del viernes Donde, si sigan a este ritmo de likes, va a haber ruleta rusa El video anterior viene muy bien, está por llegar a los 10.000 likes Y si este video arriba y rompe el récord de 10.000 likes Vamos a estar haciendo ruleta el fin de semana con sobres de 125.000 Suscribirse y activar la campanita de Trolón Trolón Que envía notificaciones cuando este facha envía y suba un nuevo video Vamos a comenzar con el armado de footdraft y calentar los dedos para lo que son los TOTS obligatorios Si, capitanes No está mal, un crespito icono prime no está mal Gran comienzo con el MC Vamos, no, vamos a ir al MC Vamos a ir al MC Acá sí, TOTI o TOTS TOTI o TOTS TOTI o TOTS TOTI o TOTS Bien, porque tiene que venir los dos y no día uno Vamos con Modric A ver acá Matuidi Esperaba un poquito más Bien Vamos a ver, del lado derecho TOTI TOTS TOTI TOTS TOTI TOTS Bien el chinito Con esa pelada calva me vuelvo loco TOTS de 95 Y estamos bien paraditos No quiero elegir extremo todavía Vamos a seguir con la caba 94 No, 95 con el duque porque el duque es premier Vamos a acomodar acá Pará Vamos ahí Y ahora sí Pulga Ben Amin Vamos con el que más tiene Carucha Ahí estamos 72 37 No está mal La verdad que muy buena cantidad de jugadores y medias Me falta alguno más de la liga Santander No te lo voy a negar Pero tengamos confianza Vamos por acá TOTI TOTS Sí o sí Central TOTI TOTS A ver Bien Bueno, en realidad Bien TOTS No es lo que quiero Voy a elegir a Varane A ver, del otro lado Noventa y dos O noventa y cuatro Godín Noventa y cuatro Godín Y ahí estamos A ver cómo completamos el lateral Y sí Es como lo mejor, Walker Otro no queda Venimos bien No te lo voy a negar que venimos bien A ver 89 62 Necesito una opción TOTI TOTS de lejea TOTI TOTS Estas cosas cuando pedís a alguien que no te viene Te juro que te sentís como un boludo 91-72 La base la tenemos Faltan extremos Falta un MC Faltarían dos defensores Y un arquero si o si No me puedo quejar Tampoco está para tirar poetes Pero estamos bien Más para acá Esta opción Reserva TOTI TOTS TOTI TOTS Se viene, se viene Oh my God Es necesario que me manden los dos Pero de verdad es necesario que me manden los dos jugadores Juntos Voy a tener que elegir a Cristiano Por la química Crespo allá con Müller Me lo resuelvo un poco No me está gustando el colorcito Adán Sin duda Adán de titular Sumo puntaje Sumo media 92-93 Impensado de momento A ver acá En bar O sea, lo demás es pura caca No les quiero decir que me estoy violentando Pero estoy empezando a sentir que se puede A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Para qué hablo? Ederson El mejor ¿Un central o lateral TOTI TOTS? 92-93 Chelo, Marcello ¿Cómo que me baja química? Pero me tiene que subir media Estoy subiendo 13 puntos ¿No? 92-90 A Ebra No me sube 93-93-90 Ojo Roberto Ojo Dos TOTI TOTS Acá En esta tanda Dos TOTI TOTS A ver Ay, 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 ay Tony Antonio Sin duda Media 96 Alemán Lo pongo de titular Real Madrid Siento No Terminé Listo 193 Ya está No, ¿cómo que tengo que seguir? Pero no me juego No, no importa Paso eso para el completo Completo esos cuatro que me faltan Con lo que tengo a la derecha Y juego sin técnico ¿Cuál es el problema? Siento No ven Es que sos muy cagón Tenés razón Es que ya me la veo venir Ya me la veo venir Me la veo venir que me van a cagar 95 en él La mejor carta posible Sin duda lo elijo TOTI TOTS TOTI TOTS Empezamos No te digo Tengo que elegir a Laporte Voy a elegir a Laporte Porque es de la Liga Santander Pero ya empezamos Lo más lindo de todo Es que se mantiene el 193 Dos cartas más Por favor Elijamos acá Última No te digo Pero ¿Ustedes se dan cuenta? El detector de felicidad Que tengo acá Que cuando venís Envalentonado Y happy happy Joy joy Ellos se dan cuenta Y te tiran a matar Lo cambiamos por este No sube Y si cambio A este Por Laporte 193 Última Carta Me queda una Una Sola carta Yo creo que Si es No está bugueado Fijate que no está bugueado No está bugueado Necesito meter En esa carta Que me falta Media 90 91 Mínimo Para garantizar El 193 Por el amor De eSport Te lo pido Por el amor De Dios Por el amor De Dios No te digo Que me viven Haciendo maldades Por no decir Garchando Elijo el que más tiene Y me bajó Vamos a acomodarlo de abajo Tiene que subir Un punto ESport No te estoy pidiendo Dos Uno Neymar Neymar No me va En ningún lado Tampoco sube No sube Me quiero matar Técnico alemán 192 Bundesliga Es lo único Que me queda Y me voy a tener Que conformar Con esto Estuve tan cerca Pero tan Tan Cerca Estuve Que me quiero Matar El 193 Nunca estuvo Tan cerca Vamos a abrir Los tres Tots asegurados Que nos quedan A ver si puedo Liberar calentura Pero 193 Te aviso Que voy por vos Cuenta secundaria Voy a abrir Dos sobres En dos cuentas secundarias Y voy a finalizar Con mi Tots En mi cuenta principal Necesito sacarme La calentura Con una Pulga Pulga O CR7 Ningún otro Español MCD Barcelona Media 92 Sergio Busquet Con la del rojo A ver No es lo que deseo De corazón Pero es una linda media Faltan dos Pulga O CR7 Intransferible Para SBC Un media 92 Tenés que hacer un media 84 Te sirve Mi sobre está acá Y lo hago A ver A ver A ver Argentino No me interesa el portugués Te lo juro Argentino Otra vez español DFC Barcelona DFC Barcelona Pique Grabo la ruleta Grabo la ruleta de 125 mil Donde obviamente no voy a descartar ningún Tots Porque Espero eso A ver 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 Sueño Fantaseo con una bandera argentina Sueño y fantaseo con la bandera argentina Otra vez español LD Barcelona Todo Barcelona Pero por qué no me toca Messi Por favor Esto ya es bullying hermano Es bullying de verdad Y sale así Roberto Y yo también me quiero matar Que beso Ay 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 Pero por qué no me tocó Suárez Por qué no me tocó Suárez Si no me quiere venir Messi Que me toque Suárez Y yo también me toque Suárez